A siete meses de lo que es nuestra administración estamos trabajando arduamente, tenemos 13 obras trabajando y posteriormente daremos banderazos a las demás para atender a cada una de las necesidades de nuestra comunidad. Ahorita todavía no tenemos un monto exacto, más adelante daremos a conocer el monto que se está trabajando, estamos esperando también las mezclas de recursos para así hacer rendir más el recurso municipal.